que se llamaba Rápido. Hoy los tenemos después a los gemelos en el programa. Bueno, ahora le vamos a dar espacio a Adriana Hernández, que es directora y coordinadora de San Isidro Emprende, que creo que ya está con nosotros, ¿no? Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos, te estoy presentando. Adriana Hernández, que es la directora de San Isidro Emprende, y al lado mío está Maximiliano Ferro. Hola, Maxi. Maxi es mentor y coordinador de mentores de San Isidro Emprende. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, Sandra. ¿Vos? Muy bien, muchas gracias. Hola, Adri. Hola, Maxi. Buenas noches, bienvenidos. Estamos con delay, con Adri, ¿o no? Adri. Hola. Ahí estamos. No, te escucho perfecto. Bueno, ahí está. Bueno, un poco para que nos cuenten qué es San Isidro Emprende en el tema de Pacto Emprendedor, ¿no? Porque directora y coordinadora de San Isidro Emprende, Pacto Emprendedor. Vamos a contarles a los oyentes qué es. ¿Empiezo yo? Lo que quieran. Bueno. Pacto Emprendedor es un programa de mentorías para emprendedores y de talleres gratuitos que trabajamos para la Municipalidad de San Isidro, donde también, aparte de las mentorías uno a uno, con un grupo de mentores, que es un grupo de mentores voluntarios, damos apoyo al crecimiento del emprendedor y con talleres mensuales, además de salas de networking, donde ellos se encuentran con otro grupo de emprendedores y tenemos charlas uno a uno con cada uno de ellos. Conozco, conozco de adentro lo que es y el trabajo que haces, Adri. Maxi. Sí, porque vos sos coordinadora de uno de los grupos de networking, así que también soy parte de Pacto. Pero también está Maxi acá. Maxi, desde tu mirada, ¿cómo ves el tema de...? Sí, yo me sumé a fines de 2019 al programa como una forma de aportar, era voluntario y de la experiencia que traigo de los emprendimientos me parecía que se podía sumar y el programa, la verdad, que me superó las expectativas y por eso estoy desde fines de 2019 hasta hoy firme acompañando el programa. Somos varios que estamos acompañando el programa y que creemos en este programa, ¿no? Cuéntenos a los oyentes y en general algo más de lo que es el programa porque realmente el trabajo que se hace es tremendo y lo bueno es dar difusión al trabajo que están haciendo, que estás haciendo, Adriana, vos y que nosotros estamos acompañándote. Bueno, ¿quieren contar un poquito más qué propone Pacto Emprendedor? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo la gente se puede vincular a Pacto? Bueno, Pacto Emprendedor es un programa para ayudar generalmente a los emprendedores que ya están en una etapa más avanzada del emprendimiento y nosotros convocamos a voluntarios, a mentores voluntarios, armamos las duplas y durante un camino de seis meses y entonces vamos apoyándolos en todo el proceso de progreso, tanto sea de su emprendimiento como de su estructura. Una especie de camino del emprendedor para mejorar su emprendimiento ya sea en lo productivo como en lo personal. También los apoyamos dándoles talleres semanalmente y les brindamos un espacio de networking donde coordinados por coaches ontológicos ellos pueden ver ese tema tan complejo que hay en los emprendedores que es todo el tema de las emociones y todo eso de estar transitando en algo que ellos se sienten... Que hay un acompañamiento, ¿no? Desde todas las personas que forman Pacto, desde vos Adriana la Cabeza, Maxi, tu mirada con respecto a acompañar y mentorear a los emprendedores. El programa, más allá de la parte del mentor, es muy importante porque le da todas las herramientas a un emprendedor que necesita muchas veces saber por dónde arrancar o charlar. Yo siempre digo, los emprendedores a veces necesitan poder hablar el mismo idioma con otro emprendedor. Exacto, mira qué bueno. Y por ahí el mentor, más que ayudar, acompaña contándole un poco su experiencia que por ahí no es, le va a servir para llegar al éxito, pero puede comunicar y puede acompañarlo en el crecimiento. Y lo que le da Pacto, que hoy justo estaba hablando con un mentor... Es formidable igual, ¿no? El trabajo que se hace. Porque el emprendedor no solo tiene un mentor que tiene una experiencia emprendiendo, sino que tiene la posibilidad de poder evacuar consultorías muy puntuales que no se puede hacer fuera del programa. O sea, cuando yo emprendí, emprendí a los golpes y por eso me ofrecí como mentor, porque ojalá hubiera tenido un pacto emprendedor que me diga más o menos por dónde ir. Así que eso es súper valorable y los emprendedores lo están entendiendo y empezaron a darle permiso al ego para pedir ayuda, ¿no? Qué bueno, qué bueno empezar a sentirse que uno es vulnerable para empezar a decir, bueno, necesito que alguien me acompañe en este proceso y qué mejor que Pacto. Ahora, una pregunta a los dos, ¿no? No está limitado solamente a San Isidro. Creo que usted está abierto, ¿no? Contanos un poquito quiénes se pueden inscribir, la gente que puede participar. Adriana, ¿cómo son las redes? Bueno, Pacto Emprendedor, en realidad, lo que propone es crear un vínculo de confianza entre todas las partes involucradas, ¿no? Y intercambiar conocimientos y experiencias. Y entonces, nosotros no solo, si bien el 80% de la gente es de San Isidro y de Zona Norte, nosotros tenemos emprendimientos de Capital, de Luján, de Lobos, y se anota gente de todo, en realidad, gente hasta de otras provincias. Lo que pasa es que nosotros, para que tengan un buen servicio, nosotros solo podemos mentorear durante las ediciones, de las diferentes ediciones, a 60 proyectos. Es bastante igual, Adriana. Ellos pueden inscribirse a través de San Isidro Emprende, que es nuestro nicho. Tenemos el canal de YouTube donde nosotros subimos los talleres que están on demand para cualquier emprendedor que se pueda meter en la red. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como San Isidro Emprende. Pero ya te digo. Y doy fe que trabajan muchísimo. El 80%. Desde San Isidro tenemos emprendimientos de Vicente López, Tigre, San Fernando, Pilar, Luján. Mirá lo que recién vos decías, crear un vínculo de confianza y el tema de las partes involucradas, el intercambio de experiencias, como el gran tema. Y es algo gratuito y que se ofrece desde Pacto Emprendedor. Así que es un tema bárbaro lo que está el trabajo que se está haciendo. Y que particularmente nosotros, de algún lado, aportamos también nuestro granito de arena. ¿Vos cómo te sentís desde ser mentor en este proyecto? ¿Qué te atraviesa vos? La verdad que la parte de la confianza que vos decías, siempre cuando me sumo a proyectos voluntarios, busco que tenga impacto, un impacto real, que es lo que siempre le digo a Adri. Hay pocos programas que uno puede salir y preguntar a la gente si tiene impacto y encontrás gente verdadera impactada por el programa. Y la verdad que a mí me hace sentir muy bien porque... Desde lo personal, ¿no? Desde lo personal, es aprendizaje, porque aprendo de los emprendedores y esa, yo siempre digo, cuando veo el brillo en los ojos del emprendedor que es eso lo que necesitaba, ya está, ese es el... Qué lindo escuchar lo que estás diciendo. Y a vos, Adriana, como directora, ¿alguna experiencia que te haya marcado y que vos digas, me llevo esta experiencia porque realmente todo el trabajo siento que tiene sentido y que la gente lo reconoce como tal? ¿Algo que quieras compartir? En realidad, todos los días, ya hace años, ya hace como siete años que estoy en este tema y todos los días me llevo experiencias nuevas, todos los años, porque no te podría contar un caso en especial. Es, cada semestre y cada año que pasa, me voy enriqueciendo porque voy aprendiendo más del otro y el no saber un montón de cosas me ayuda a mí a seguir especializándome y tratando de darle al otro todo lo que yo aprendí y lo que necesita. Es a nivel valor y a nivel valores, ¿no? Y a nivel contenido realmente es un proyecto hermosísimo el que abrazamos cada uno desde algún lugar, ¿no? Y nos deja mucho porque el estar en contacto con otras personas, el poder decir, bueno, estoy colaborando en algo. Adriana, tu generosidad de decir, bueno, súmense a este proyecto y acá estamos, no sé, desde mi lugar yo te agradezco. No sé, Maxi, vos, ¿cómo lo vivís también tu estadía? Sí, totalmente. Es más, yo vivo acá en Capital y cuando me sumé pregunté, ¿puedo sumarme a Pacto, que es de San Isidro? Y bueno, abrieron las puertas el primer día, fui como a ver qué pasa. ¿Qué pasaba? Yo soy un poquito de San Isidro porque en realidad este tanto Pacto Emprendedor y poner San Isidro Emprende como que ya soy parte de San Isidro también, ¿no? Creo que nos pasa eso. Exactamente. Nos pasa eso a todos, Adriana. Nos llevaste a todos a San Isidro, ¿no? Sí, soy bastante persistente en eso y convoqué a mucha gente, pero es como, yo siempre pienso que es como un win-win, como dicen en el fútbol. Sí. Siempre es un ganar, ganar. Es un ganar, ganar. Sí, coincido. Yo gané un montón de profesionales, pero no los gané para mí, los gano para otros, para crear una red de apoyo sostenible en el tiempo. Qué bueno lo que estás diciendo. Qué bueno lo que estás diciendo. Lo más importante, el sostener y que perdure. Y los vínculos que se van armando. Lo que más me motivó fue el valor, el valor que tiene el programa porque está compuesto por la generosidad de más de 120 mentores, más de 50 capacitadores que ofrecen sus horas gratuitamente para el otro. Y ese para mí es mi mayor propósito fue. Siempre uno tiene un propósito. Yo siempre decía que tenía un gen medio torcido. ¿Por qué torcido? No, porque estas prácticas me parece que necesitan de una difusión importante porque realmente hay todo un trabajo, hay todo un armado de equipos, un armado de mentores, un armado de capacitaciones. Y realmente hay que estar manejando toda esta gente y dándole esta importancia. Entonces me parece que es algo que sí requiere de difusión. Y realmente desde mi lugar estoy muy orgullosa de pertenecer a Pacto Emprendedor. Maxi, algo que... Sí, lo que hace es también responder a la famosa pregunta de no se puede emprender y acá nadie te regala nada. Y nosotros podemos decir, ¿cómo que no? Conozco 60 personas que están trabajando voluntarias y 60 emprendedores. O sea, se puede hacer. Se puede, claro. Como que ahí estaba el paradigma del no. Y no, no, saquemos el paradigma del no. Siempre se puede hacer algo más. Adriana, ¿vos cómo lo estás escuchando esto? No, bueno. Yo, ¿cómo lo voy a escuchar? A mí me encanta. Yo generé, en realidad creé todo este programa para fomentar la red o el vínculo emprendedor y que sea inclusivo. Yo siempre digo que lo tengo que pasar por mi cuerpo. Todas las cosas que doy al otro lo tengo que pasar primero por mí. Y como dijo Maxi hace un rato, si yo cuando hace 20 años atrás o 30 hubiese tenido un mentor, me hubiese costado por ahí un poco menos un montón de cosas que tuve que afrontar sola. Y por eso creo, como él también dijo, que este programa ya sea exitoso desde el momento que nosotros, la gente se inscribe, armamos las duplas y las duplas trabajan. Y se vuelven a escribir, porque hay gente que se vuelve a escribir. Yo ya siento que ya eso es un éxito. Los vuelven a elegir por segunda vez. Y eso es bueno. Acá hay algo que están diciendo en el chat, ¿no? Bien, Maximiliano Ferro, por acompañar a los emprendedores. Adriana, vos también te están agradeciendo. Alguien dice que no escucha. Daniela dice que no escucha. Pero están diciendo que agradecen. Y yo voy a leerles algo. ¿Qué propone Pacto Emprendedor? Para que ustedes realmente me digan si es verdad. Dice, crear un vínculo de confianza donde las partes involucradas intercambien conocimientos y experiencias. Generar vínculos nuevos en el ecosistema emprendedor. Participar de una red de apoyo sostenible en el tiempo. Y derribar prejuicios y fomentar prácticas emprendedoras más inclusivas. ¿Quieren agregar algo más a todo esto? Porque realmente es importante lo que están haciendo. Lo que estamos, lo que yo también estoy participando un poquito, pero desde la idea, desde Adriana como directora, desde Maxi, estar conversando desde este tema. A ver qué más nos podemos llevar, ¿no? ¿Qué se puede llevar el oyente hoy? Sí, que esto también se puede tomar como un punto de inicio. Ok. Donde después las herramientas que voy a tener, voy a generar nuevas redes. O sea, yo puedo salir de Pacto y dentro de un año volverme a contactar con esas personas que interactúe. Con lo cual, eso es el ecosistema emprendedor. O sea, los emprendedores nos ayudamos entre todos. Entonces, este es un semillero de redes, con lo cual hay que aprovecharlo. Yo me quedo con el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Como lo bueno que cada uno, cada engranaje va sosteniendo este gran proyecto, que realmente es un proyecto muy rico desde todos los lugares que se miren, porque las capacitaciones realmente están a un nivel muy alto las que se están dando. Sí, sí, porque nosotros lo que hacemos en Pacto es cada seis meses vamos agregando más cosas o vamos cambiando. Porque además de las mentorías personalizadas, apoyamos esas mentorías con capacitaciones que surgen de un informe mensual que tenemos, surgen de las charlas y de los informes de los mentores. También damos apoyo con salas de networking por si alguna emprendedor tiene alguna traba en especial. Y además hacemos, damos apoyo de procesos de coaching para esos emprendedores que tengan que destrabar algo. Y lo que agregamos este año, diferente al 2020, son dos meses de consultorías con expertos uno a uno en temas puntuales. Mirá vos qué rico. A ver, ¿cómo sería esto, Adriana? Y ahora ellos a fin de septiembre terminan la edición, la camada de este año, y durante octubre y noviembre hay consultorías de tres o cuatro temas puntuales que se le pueden presentar a los, como, no sé, como registro de marca, como saber sobre temas de monotributo, sobre redes sociales. O sea que están atentos a todo. Se anotan y tienen, aparte, van a tener una consultoría con un experto durante una hora, o una hora y media, donde ellos pueden preguntar lo que necesitan para su emprendimiento. Entonces, al fin del año nosotros tenemos todo un informe sobre la vida del emprendedor en el 2021, desde su comienzo de las mentorías hasta que finaliza el año. Nosotros ahí podemos medir el impacto, no solo del trabajo del mentor y del emprendedor, el trabajo que hizo la dupla, nosotros podemos medir el impacto del programa y ver en dónde podemos mejorar o qué otras herramientas podemos ofrecer. La mejora continua, eso es permanente en ustedes, eso es verdad. Adriana, y ahora voy a hacerles una pregunta a nivel personal, ¿no? Tanto a Maxi como a Adri, ¿qué hay más allá de la mirada de Adriana hoy y qué hay más allá de la mirada de Maxi hoy? Adri, te escuchamos. Bueno, no sé, en realidad, mi mirada, más allá de mi mirada con respecto al programa, es que nosotros estamos transitando por un momento muy, por una situación muy compleja, de mucha incertidumbre, con muchos cambios, y tener un programa como Pacto Emprendedor, con el apoyo de San Isidro Emprende, yo lo siento como un valor muy importante, y todo lo que sea, para mí, lo que va, o por lo menos lo que yo siento, es que todo lo colaborativo es lo que funciona. Generemos más redes, Adriana. Los vínculos vayan creciendo, la familia se va haciendo más grande. Más grande, exacto. Y sentirse acompañado. Totalmente. Porque en este mundo tan volátil, o de tanta incertidumbre, no es poco estar acompañado. Generalmente, el emprendedor está muy solo, y ni un amigo, ni un amigo, ni un amigo, ni un... Está sonando el teléfono, Adriana. Ni un amigo. Necesito un amigo, sí. Ni un familiar que comprende lo que está viviendo el emprendedor. Entonces, estar entre muchos emprendedores... Sí, está fatal el teléfono de Adriana. Es el minuto de... Es el minuto de fama que estoy en la radio. De fama que estoy teniendo en la radio. Me saluda. Y bueno, volviendo a lo mismo, yo creo que... La mirada de un pariente o la mirada de un amigo no es lo mismo que estar entre pares. Y yo creo que esa colaboración y esa red que estamos armando, que a pesar de que sea virtual, nos conocemos entre todos como si nos hubiésemos visto personalmente. Es verdad. Igualmente, quiero destacar que este programa se creó antes de la pandemia para que sea un programa un 80 o 90% virtual. Lo único que íbamos a tener presencial eran las reuniones de networking donde íbamos a intercambiar ideas o intercambiar tarjetas o conocernos entre emprendedores y mentores. Y la pandemia nos fortaleció. Claro, exacto. Bien, Adriana. Más allá del minuto de risa con tu teléfono. Maxi, ¿qué hay más allá de tu mirada? Voy a tomar el guante de algo personal porque Adri se fue para lo laboral. Sí, puede ser también personal, obvio. Más allá de la mirada está la mirada del otro. A mí me interesa mucho la coherencia con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Mirá, recién estaba Daniela Cirera, que es coach ontológica, hablando de eso. La coherencia entre lo que digo, pienso y hago. Mirá, vos lo traés de nuevo. Bueno, y todo lo que yo hago, mi propósito es acompañar a emprendedores donde sea. Entonces, en mi transitar, me interesa que vean eso porque soy eso. Claro, uno no puede mostrar lo que no es. Inclusive hay algo que también quiero rescatar, que se le está dando desde Pacto Emprendedor lugar a los emprendedores para que estén en medios de comunicación. No, Adriana, para que estén en los medios y puedan, por ejemplo, acá nos está siguiendo Piel de Cuero, que estuvo el otro día en un programa de 30 minutos con alguien que también está en la receta sónica y que se le está dando lugar para que los emprendimientos también sean conocidos. Pongo un ejemplo porque nos está escuchando ahora también en ATI y todo lo que están haciendo ustedes para que esto pueda expandirse, ¿no? Y también las ferias, que es un lugar bastante importante que hace el municipio para que los emprendedores también puedan estar con todo lo que es las mercaderías, los productos, etcétera. Entonces creo que hay una amplitud de caminos importantes para transitar, ¿no?, con Pacto Emprendedor. ¿Cómo lo estás escuchando, Adri, este tema? No, no, sí, perfecto. Nosotros, dentro de San Isidro Emprende, nosotros estamos con todo el tema de Pacto Emprendedor y talleres y networking. Y dentro del municipio hay otra área, pero que estamos nosotros también, que se llama Expo Emprendedores de San Isidro, donde una vez por mes ellos exponen en diferentes plazas de San Isidro. Pero se comunican con nosotros y nosotros les damos todos los datos y el contacto donde ellos se pueden poner, llamar y pueden presentar sus productos. Hay ciertos requisitos, no es para productos alimenticios, no es para productos alimenticios, pero, bueno, uno nunca sabe. Adriana, para cerrar un poquito el espacio este que tenemos hoy juntos, bueno, que nos quieras dejar algo, que les quieras dejar algo a los oyentes con el tema de Pacto Emprendedor y alguna conclusión con respecto a este tema. Bueno. Que se atrevan a emprender, esos que se atrevan a emprender, que se atrevan a inscribirse en Pacto. Es por eso, lo único que te puedo decir que el emprender es un camino de ida, no solo emprende el que fabrica un producto, sino el que también ofrece un servicio o es profesional, que un emprendedor exitoso no se crea del día, de un día para el otro. Lleva mucho tiempo, pero si estás acompañado, si estás capacitado, es mucho más fácil transitar este camino. Nosotros, en octubre y noviembre, abrimos las inscripciones para la próxima edición 2022. Así que estén atentos todos a esto que están... Sí, nosotros vamos a publicar en nuestras redes, también vamos a enviar a toda nuestra base de datos para que se vuelvan a inscribir. Y los que no están en las redes, ¿dónde los pueden ubicar, Adriana? Nos pueden ubicar en San Isidro Emprende, arroba San Isidro Emprende, es el Instagram, en Facebook San Isidro Emprende, en YouTube, o nos pueden enviar un mail a pactoemprendedor arroba sanisidro.gov con b corta punto ar, pero también vamos a sacar gacetillas en la web de San Isidro Gov, del municipio de San Isidro. Es muy fácil encontrarnos, hay un área que dice emprendedores. Bueno, a seguirlos, a seguirlos y a estar en contacto con Pacto Emprendedor. Adriana, la verdad que muchísimas gracias. Y Maxi, me gustaría que nos digas, que nos hagas un cierre de estar juntos hoy, ¿no? Sí, a todas las personas que sepan que emprender no es para todos, también es una forma de vida y principalmente que el mejor lugar y el mejor momento no existen para aprender. O sea, hay que empezar a emprender y listo, no es Argentina, España, China, hay que emprender y listo. Sí, sí, hay que animarse, pero tiene que haber un propósito y ganas, no es un juego. Sobre todo, exacto, sobre todo pasa. Exacto. Bueno, gracias, gracias de corazón. Primero a mí por dejarme también poner mi granito de arena. Adriana, por difundir esto que estás haciendo como director y coordinadora de Pacto Emprendedor. Y Maxi, gracias, porque no nos conocíamos personalmente, acá esto también es algo importante, no nos conocíamos, sí hablamos un montón de veces y bueno, qué bueno que esto nos haya permitido conocernos y bueno, y esto también que replique para todos los emprendedores y los esperamos en todos los cursos, seminarios y que se anoten en San Isidro Emprende porque es un programa interesantísimo y de gran contención. Muchas gracias, Adriana, en serio, muchísimas gracias y Max, gracias a vos. Sí, gracias a vos. Bueno chicos, estamos en contacto, bueno, en breve y todo el mundo que empiece a seguir las redes de Pacto Emprendedor. Bueno, buenas noches Adriana, y muchas gracias. Chao, gracias. Chao Maxi. Chao, chao. Maxi, muchas, muchas gracias. gracias a vos. Bueno, nos vamos a un corte, ¿sí? Gracias. Jueves a las 21 horas la licenciada Sandra Martín y un equipo de profesionales hacen más allá de tu mirada.